¡Ven! ¿Ya? Siéntate. Yo creo que no tendrías... No te preocuparte. Van a venir más para ellos. Ven a ver si van a meditarlos. Yo sí, pero... Yo estaba muy ilusionada, ¿eh? Pues quién sabe si llegué. Seguramente sí. Fácil no, ¿sí? Es más que lo que va a ser difícil. Pero no es posible. Como si no lo supiera... Pareciera que cuando decidí dedicarme a esto... Un Poder Supremo dijo... No. No me voy a dejar vencer. No puedo y además no quiero. Es un gusto escucharlo. Y me gusta contar contigo. No. No chiquito. Y desgraciadamenteер. No hablado. No me voy a dejar. No hay ganas. No hay ganas, no te何as, pero la llengua. No sabía ninguna. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste por ti? Sí. Qué gusto verte. Bienvenida. ¿Alguien era no? ¡Alguien era no! ¡Eh, eh! ¡Alguien no! ¡Qué bonita! ¡Gracias! ¡Estás envidioso! ¡Gracias! ¡Sí, exacto! ¡Eso es lo que nos faltaba, él y Elsa, para que podamos empezar! ¡Tú calma, tú calma! ¡Ay, estoy feliz, 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 feliz! ¿Qué te puedo decir, Demi? Me siento muy emocionado que podamos empezar nuestra vida juntos. Nadie nos va a evitar que tú y yo nos convirtamos en este momento en marido y en mujer. Jorge, ¿estás raro esto? Tranquilo, seguramente se les hizo tarde, pero ya deben estar por llegar. Pues que si hay alguien puntal en la vida, el mundo es, Jorge. Está raro y se... Es más que yo como a su vida. A ver si se está estacionado en el hogar, pero qué raro que no conteste. No, no, no pasa nada. Te hago el favor y soy tu pareja. ¿Sí? ¡Ay, el otro! Gracias, Clemente, pero si no, te agradezco mucho, pero déjame ver si ya llegó. No, pero no vas a encontrar otro igual. Este es el don Cleo. Entonces yo voy a ser la madrina. Sí. ¡Órale! ¡Órale! Pues Clara. Pues Clara. ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¡Quítate, maldita sorda! ¿Es cierto que tú eres la causa de tu hermano en mi vida? ¿De todo lo que me hizo Elías? ¿Es cierto que tú eres la cualquiera por la que Elías me dejó? ¿Es cierto que tú eres la mujer de Mar? ¡Por tu culpa lo metieron en la cárcel, Victoria! ¡Por tu culpa me dejó! ¡Por tu culpa lo metieron en la cárcel! ¡Por tu culpa! ¡Adiós, maldita sorda! ¡Dime! ¡Dime las cosas, Victoria! ¡No me cuentes! 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 ¡Elja! Está bien, vamos a hablar de mucho. A ver. ¡Victoria, la respuesta es muy sencilla! ¿Sí o no? ¡Tan fácil como eso! ¡Dime sí o no! ¡No! ¡No! ¡Lo que sea que me tengas que decirme, lo vas a hacer aquí, afronta de todos tus amigos! ¡Cabel! ¡Suéltame! ¿Tú tuviste el valor para hacerme eso? ¿Suponiendo que eras mi amiga? ¿Viste mi valor? ¿Me viste llorando? ¿Me viste sufrir? ¿Me viste darme de latigazo? ¿Casi me abierto de un edificio por él? ¡Habla ahorita! ¡Dime! ¡No me estupe, papá! ¡Dime! ¡No me estupe, papá! ¡Eljabón! ¡Mira! ¡A ver! ¡No! 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 ¡No me mientas! ¡No soy cínica! ¡No te estoy mienta en el día! ¡Eres una cínica! ¡Renquilízate y escucha! ¡Vamos a calmarme! ¡Y vamos a andar adentro! A ver. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quería que te diga la verdad? ¿O quería que te diga lo que quieres escuchar? ¡No seas condescendiente conmigo, entonces! ¡No te enteras! ¡Deja de portarte así el saco, por favor! ¡Ay, ya! ¡Basta, ya! ¡Basta, ya! ¡Yo les voy a decir a todo! ¡Yo les voy a decir a todo lo que es esta mujer! ¡Esta mujer es una mentirosa! ¡Es una mala amiga! ¡Y pones tu cara de niña buena! ¡No eres una falsante! ¡Te odio! ¡A ver, basta tú! ¡Aprende tú a respetar a tu hija, a tu casa, a tus amigos! ¡Se supone que eres mi papá! ¡Esta, por favor! ¡Vamos a hablar adentro, por favor! ¡Ya no quiero hablar contigo! ¡Ay, no! ¡No hagas eso! ¡Mija, mija! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Ya! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡No me! ¡Tranquilita! ¡Tranquilita! ¡No! ¡No, por favor! ¡Ya! 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 ¡Arguendas de vecindad! ¡Mamacita! ¡Qué! ¡Qué! ¡No, suéltame! ¡Déjame! ¿Cómo que me vas a correr? ¡Así no me puedes correr! ¿Qué te pasa? ¡No! ¡No me puedes! ¡Ábreme la vecindad puerta, Raúl! ¡Ábreme! ¡Ábreme la vecindad puerta! ¡Oye! ¡Mis cosas, Raúl! ¡Raúl! ¡Eres un desgraciado! ¡Tranquilita! ¡Ya nació la desgracia! ¡Te besó el más... ¡Más grande del mundo! ¡Ya no quiero que me hables de mí!